Hoy te comparto una bebida que está dando resultados muy impresionantes y esto es el té de perejil. Esto va a ayudar a que tú puedas bajar de peso de manera 100% natural y sin darte cuenta. El perejil es una hierba aromática muy utilizada dentro del mundo gastronómico. Generalmente se le utiliza para condimentar diferentes preparaciones. Es un antioxidante natural, fortalece la salud del cabello, las uñas y la piel y aporta vitamina C. Y bueno, ¿qué hay del té de perejil para adelgazar? Si bien se cree que el perejil es casi milagroso para bajar de peso, es necesario aclarar que funciona durante el primer tiempo cuando se utiliza para eliminar toxinas. Luego, es necesario complementar el tratamiento con una buena dieta hipocalórica. Una persona necesitaba tratar sus problemas urinarios y comenzó a beber esta infusión. El día jueves pesaba 72 kilos y luego de tres días de tratamiento logró pesar 67. Si bien no eliminó grasa, pudo combatir la retención de líquidos y realizó una depuración profunda de su organismo. Luego, continuó con una dieta balanceada para mantener un peso saludable. Esta receta de té de perejil para adelgazar puede ser el puntapié inicial que necesitas para perder algunos kilos de más y para limpiar tus riñones de toxinas y alivianar su trabajo. Para preparar este té de perejil necesitamos lo siguiente. Un litro de agua, 5 cucharadas de perejil picado fresco. Coloca el agua en una cacerola y llévala a fuego fuerte. Cuando rompa en hervor, agrega el perejil, revuelve y quita el recipiente del fuego para que el perejil no se queme. Tapa la cacerola y deja reposar 20 minutos. Luego cuela y bebe la infusión. Y bueno, ¿cómo vamos a consumirlo? Hay que beber el té de perejil para adelgazar durante todo el día. El perejil picado puedes consumirlo en tus comidas, así que no lo vamos a desperdiciar. Puedes beber este preparado frío o caliente a cualquier hora del día. Solo ten presente que si bebes más cantidad por la noche, tendrás que levantarte varias veces de tu cama para orinar y quizá eso interfiera en tu descanso. Y bueno, ahí tienes los beneficios del té de perejil. Vas a lograr resultados impresionantes. Y como bien te decía, este es el principio para desintoxicar tu cuerpo, evitar la retención de líquidos en tu cuerpo y posteriormente comenzar una dieta. Y desde luego ya lo tienes, como el ejemplo que te di, una pérdida impresionante de líquidos que se da al momento que comenzamos a ingerir el té de perejil. Entonces, es impresionante lo que podemos lograr, ya lo sabes. Únicamente es cuestión de tomar acción y comenzar a beneficiarte de las maravillosas bondades del té de perejil. Gracias por ver el video.